Música Estamos en Roncalia, el ferial, que es el centro de esquí nórdico del Valle Roncal, es a 22 kilómetros de Isaba, Valle Roncal, y estamos ubicados en una zona de alto valor ecológico y paisajístico, que es la zona Larra del Agua. Desde Roncalia lo que pretendemos es impulsar, gestionar y promover actividades deportivo-turísticas. Se puede practicar el esquí de fondo, podemos hacer rutas también de raquetas, hay una zona que tenemos habilitada para trineos, una zona infantil, y bueno, nosotros las actividades que tenemos las tenemos un poco encaminadas a todo tipo de público, desde individual hasta colectivo, y sobre todo estamos trabajando mucho con el turismo familiar. La principal actividad que tiene en el invierno el centro es la campaña de esquí de fondo escolar, por la que pasan más de 4.000 niños navarros. Contamos con una escuela de esquí con más de 40 monitores, en el que no solo atienden a la campaña de esquí escolar, sino que también cualquier particular o cualquier otro colectivo puede recurrir a sus servicios, tanto para clases de esquí como para actividades con raquetas. En el centro, como veis, disponemos de un bar-restaurante, tenemos recepción, alquiler de material, tenemos también una sauna, vestuarios, pero lo que no tenemos en el centro es alojamiento. Toda la actividad que se genera aquí repercute directamente en todo el Valle de Roncal. Entonces, el Valle cuenta con numerosos recursos de alojamiento y de diferentes variedades. También tenemos numerosos hostales y restaurantes en los que podemos degustar los platos típicos del Valle. El plato por excelencia es el queso de Roncal. A la gente le gusta venir a comer las migas de pastor, que son tradicionales de aquí, con sus costillas de cordero o con su chuleta a la brasa. Aquí, la verdad es que lo que sí que se puede disfrutar es de comida casera. Se dice que el origen en este valle del esquí de fondo lo trajeron un grupo de Tolosa. Y tal vez, debido a eso, a la gran afición a salir al monte del País Vasco, pues la verdad es que tenemos gran cantidad de clientes de ese origen. Así mismo, también nos visitan, sobre todo en época vacacional, gente de Zaragoza, Madrid, La Rioja, incluso Valencia. Por supuesto, nuestros vecinos franceses también hacen uso de nuestras instalaciones. Y yo animaría a cualquiera, a cualquiera, a profesores, alumnos, familias, que vengan y que prueben que es el esquí de fondo. No es difícil y la verdad que la satisfacción es muy importante. Y el conocer este entorno merece la pena. Lo tenemos muy cerca y no podemos dejar de aprovechar todos los medios que nos pone el Valle del Roncal para poder practicar este deporte. Gracias por ver el video.